Trabajo en la ONCE para sentirme realizada como persona con discapacidad y agradecer los servicios sociales aportados durante todo este tiempo que he recibido. Me siento orgullosa de pertenecer a la ONCE porque es el mayor empleador del mundo para personas con discapacidad. Tenemos sueldo fijo, a diferencia de otros empleos, porque sabemos que a final de mes vamos a tener nuestro salario y vamos a cobrar y porque existe igualdad entre hombres y mujeres. Creo que es la hora de demostrar que nosotras podemos y que podemos exactamente igual que ellos, que no podemos más, pero tampoco podemos menos. Yo en mi caso no me considero inferior ni que realice en ninguno de los ámbitos de mi trabajo peor que ningún compañero mío de trabajo. Ellos me ayudan en lo que pueden, me aportan y yo aporto a ellos por igual. Me permite también conciliar, ya que soy madre, y me permite este trabajo estar con mis hijas todo el tiempo que ellas necesitan. Tenemos salario base, tenemos comisiones, pagas extra y tenemos un montón de productos que nos hacen ser muy competitivos en el mercado. Socializas un trozo de esquina, un trozo de barrio. Conocer a tus clientes el día a día, preocuparse por ellos y que ellos se preocupen por ti. Que transmite, pues la verdad, mucha ilusión, mucha alegría, mucha cercanía, dinero. Creo que a ver a los clientes cuando les toca un premio, lo que te lo agradece y el cambio que les hace en su vida. Es, vamos, magnífico. El estar con la gente, el agradar a la gente, el vender ilusión, en estos tiempos es lo más bonito, el trabajo este. El hecho de tener una discapacidad no significa que no podamos realizar nuestro trabajo de forma satisfactoria. Al contrario, cada vez que salimos de casa y afrontamos la jornada laboral, yo creo que lo hacemos con una ilusión, con una fuerza y con una lucha, con una entrega por superarnos, que yo creo que incluso nos diferencia de las personas que no tienen discapacidad. La autonomía, la seguridad que te va a dar la venta es impresionante, ¿verdad? Y el ser fiego total no creo que sea lo más importante en este trabajo. Queda igual de donde vengas, porque desde el inicio que entramos a ONCE estamos siempre en constante formación. Hoy en día, escuchar el nombre de ONCE, la verdad que todo el mundo, hasta tus familiares mismos, te apoyan y te dicen qué suerte has tenido en estar en la ONCE y que te puedan estar muchísimos años más. O sea, siempre me he sentido muy querido y reconocido y acompañado por esta empresa, por la ONCE. A mí me super encanta trabajar en la ONCE. Me ha dado una estabilidad que no sé cómo expresarla, ¿no? Como que yo estoy muy segura, ¿no? Es fantástico trabajar con una empresa y con compañeros así, por esta labor que estamos haciendo. Es un proyecto de futuro permanente, en permanente evolución. Es todo muy familiar. Yo, la ONCE, en mi casa. Trabaja en Igualdad en Grupo Social ONCE. Infórmate en tu Centro ONCE.